Se acabó la revolución Las herallas se han cortado El orgullo es personal Las uniones se acabó Ya no existe Es una farsa No hay cojones Nueva elecciones No estamos acojonados No lo tenemos demostrado La decisión es esencial El poder es ilegal No lo viste No controla Las dictaduras Están de moda Esta manifestación no tiene nada que envidiar Desde luego hay multitud Pero saben de qué va Es por la OTAN Por los maestros Es por la ETA Por los impuestos La lucha ahora está en el mar A ver quién aguanta más Resultado un error Y la culpa no es que la cosa La violencia Esto está empezando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!